El choque mortal se ha producido en torno a las 10 y media de la mañana en el kilómetro 370 de la Nacional 2, cerca de la localidad de Pina de Ebro. Así es como ha quedado uno de los vehículos implicados en el accidente. Una mujer de 67 años, vecina de Girona, ha fallecido tras el fuerte impacto. Entre los heridos, un varón que ha sido trasladado rápidamente en helicóptero al Hospital Miguel Serpe de Zaragoza. Su estado es grave y presenta numerosas fracturas. Los otros dos heridos han sido atendidos por lesiones de carácter leve. Desde el mes de enero, tres personas han fallecido en esta carretera. Es el único tramo que queda por convertir en autovía del eje Madrid-Zaragoza-Barcelona.